Muy brevemente, para posicionarnos a favor de que comparezca la ministra, tal y como han solicitado los grupos que han intervenido, ciertamente sí decir que a nosotros desde nuestro grupo ya planteamos inicialmente algunas dudas sobre la legalidad y la constitucionalidad de esta ley y que además hemos expresado y aprovecho la oportunidad para volverlo a decir que, lo saben los proponentes también de la comparecencia, esa ley no resuelve en modo alguno el problema fundamental que tiene que ver con la segunda oportunidad que se les niega a las personas que pierden su vivienda. Pero dicho eso, sobre el alcance de la ley y sobre las dudas sobre su legalidad y constitucionalidad que mi grupo ya ha expresado, me parece que es oportuno que haya un debate en esta Cámara con la comparecencia de la ministra sobre algo que los dos peticionarios han planteado, que es el interés social de la vivienda. O sea, más allá de cualquier otra consideración que podamos tener sobre la cuestión de la ley que ahora estamos debatiendo y sobre la decisión del Gobierno de recurrir al constitucional, me parece bien importante que ese debate se produzca y por tanto apoyaremos la petición de los dos grupos para que la ministra comparezca. Gracias, presidente. Gracias.